Mirad, queso en aceite de oliva virgen extra Mirad, con su ramillete de orégano Bueno, mirad Allí en España, yo creo que en muchos sitios Sabéis como Hace quejito en aceite Un chisillo en aceite Uy, mirad Allí tenemos unos trocillos Ay, que van a tragar Ay, por Dios Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, en santa Ay Y esos trocitos, estos cachillos ¿Eh? Unos cachillillos, que a mí me encantan En aceite A mí me encanta Esto luego, en el desayuno Un aperitivo Bueno, eso ya es el gusto De cada pie Con una cervecita La acompañáis Y está, que os chupáis los dedos De buenísimo que está, ¿eh? Ahí ¿Eh? Ahí Ahí Ahora lo cubrimos Aceite de oliva virgen extra Yo le voy a poner un tallito Yo le voy a poner un tallito De romero ¿Eh? Que tengo aquí el romerillo Ahí Ahí Y le vamos Lo vamos a cubrir de aceite ¿Vale? Ahí tengo el aceite aquí con esta Mira Mira Este aceitecillo para Este aceitecillo para Para las tostadas por la mañana Y eso ¿Eh? Ahí está Cubierto Aceite de oliva De romero ¿Eh? Mirad Mirad que cosa Márnica Mirad ¿Veis? ¿Veis? Ahora lo tapamos Y ahora hace un chufillo No lo metáis en la nevera ¿Eh? No lo metáis en la nevera Por lo menos un día No lo metáis en la nevera ¿Vale? Ahí Lo dejáis así ¿Vale? Mirad Con la ajita de romerillo De derayol Y así lo dejamos ¿Eh? Tan rico ¿Eh? Mirad que cosa más Más fácil ¿Sabéis lo que le podéis echar a esto? A aceitunitas negras ¿Eh? Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo Aceitunitas negras Se las echáis así en En la hinchilla ¿Eh? Y está muy bueno ¿De acuerdo? Ahora Hasta luego ¿Eh? ¿Eh?